¿Qué es el Museo de Juan Cabre? Estamos precisamente en el Museo Juan Cabre, en la sala de arte contemporáneo que este pequeño recoleto museo tiene en Calaceite. Nosotros ya hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hacer algo juntos, porque nos llevamos muy bien, porque tenemos un lenguaje que es muy parecido y que creo que es interesante poder comparar obras muy similares con apreciaciones sutiles de cómo se interpreta la forma. Creo que es una muy buena reflexión para entender la escultura, para acercarte a la escultura tanto para el que sabe más como para el que es más lego en la materia. Hemos intentado traer obras de mucha calidad y que la gente se va con la experiencia de decir ¡Ostras! ¡Qué buen trabajo se hace también en Aragón! ¡Qué buen trabajo se expone! O piezas que no se suelen ver en las exposiciones locales, porque muchas veces por la delimitación, etc. Entonces esa idea de ver, aunque sea en menor formato, una gran exposición, eso yo creo que es lo que la gente se lleva y un poco lo que nos satisface. Mi propuesta es estudiar la figura humana con un cierto naturalismo, pero no con una anatomía perfecta y captar momentos de esa persona. Trabajamos con captar momentos en un momento de pensar, en un momento de alegría, en diferentes momentos y dejarlos plasmados en la escultura. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Requieren muchas horas, que requieren, aparte del conocimiento técnico, pues requieren un saber y eso yo creo que lo transmiten. Bueno, Laia es una actriz que en momentos determinados posa como modelo y que intenté captar ese cuerpo anatómicamente tan diferente a otros muchos que ya había trabajado. Fue una gozada modelar a Laia. O sea, de hecho yo con Joaquín nos conocemos en el Centro Artístico de Sanyuc, que es un centro ahí de Barcelona, donde yo era socio y propuse hacer unas clases de pátinas. Entonces Joaquín, pese a que ya lleva una larga trayectoria como escultor, siempre él tiene interés en seguir aprendiendo, en seguir progresando y entonces sí que se apuntó para hacer ese curso de pátinas y entonces ahí pues nos conocimos y entablamos una cierta amistad. Entonces yo le hablé del taller de Jorge porque buscaba algún sitio para ir haciendo y tal y cual. De hecho creo que incluso alguna última clase de ese curso de pátinas ya lo hicimos en el taller de Jorge porque teníamos más espacio y entonces ahí se conocieron ellos y Joaquín ha seguido yendo allí. Y yo con Jorge pues me conocí en la facultad. Cuando yo entré de alumno en la Facultad de Bellas Artes, Jorge empezaba de profesor en la Facultad de Bellas Artes. Es una exposición que plantea pues un itinerario a lo largo de esta preciosa comarca que es el Matarraña y que se plantea un viaje en el que observar paisajes, en el que disfrutar de los monumentos, del patrimonio arquitectónico, en el que disfrutar también de la gente del Matarraña, de su hospitalidad, de su calidez. Esto fue idea de Santiago que estuvo trabajando la idea, se le ocurrió mucho. La verdad que ha hecho un trabajo impresionante que hay que agradecerle mucho. Las esculturas, las piezas escultóricas, se enmarcan y se funden con las espectaculares joyas arquitectónicas que las cobijan. El castillo de Valderrobres, la ermita de la Virgen de la Fuente en Peñarroya de Tastavins, es la propia lonja de calaceite en la que durante varios meses tres de las esculturas de mayor tamaño conviven con la vida cotidiana de los calaceitanos. Los tres trabajamos la figura humana, los tres trabajamos con modelo, pero el resultado es diferente y eso se manifiesta muy bien. Pienso que son tres obras que fueron muy bien elegidas para el sitio donde están. ¿Cómo lucen las esculturas cuando interactúan en el espacio público, en el espacio abierto y cuando se pueden tocar por la gente? Nosotros estamos encantados y contentos porque además son tres sitios preciosos, tres pueblos muy bonitos y tres marcos incomparables para la escultura.